Minutos de las 21 en todo el país, aquí estamos, regresando a la actividad luego del fin de semana largo, día martes y a la hora indicada estamos encontrándonos en la edición central de Catamarca es Noticia. Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Tenemos por delante una hora de información. Muy buenas noches, Velti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con nuevo look hoy, ¿no? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Es una invitación? ¿Puede ser la encuesta del día? Puede ser la encuesta del día. Muy buenas noches y como siempre, bienvenidos a esta nueva edición central de Catamarca es Noticia. Un día con un tiempo bastante agradable, una temperatura bastante agradable si se quiere, ¿no? Y después de lo que fue el fin de semana, ya cualquier cosa nos venía bien. Primero éramos exigentes, pedíamos lluvia. Ya después no pedíamos más lluvia, pedíamos por lo menos poder respirar. Infernal realmente las temperaturas que se han vivido el fin de semana en la provincia de Catamarca y como es habitual en nuestra provincia, muchísimas falencias y colapsó nuevamente el servicio de agua y energía eléctrica, uno de los temas que vamos a desarrollar en estos 60 minutos de información. Fracasó la primera audiencia con los docentes. Hoy a media mañana se reunieron representantes sindicales del sector docente con autoridades del Ministerio de Educación en la primera audiencia de conciliación dictada la semana pasada. Aunque la discusión gira en torno al pedido de incremento salarial, desde los gremios dijeron que no llevaron ninguna propuesta sobre ese ítem. Y aseguraron que lo único que hicieron fue intentar presionar y negociar con los descuentos aplicados por los días de paro. El próximo viernes se vuelven a reunir. Sin casco no hay nafta. Fue aprobado en la Comisión de Legislación General del Consejo Deliberante Capitalino y proyecto que prohibiría cargar combustible a quienes se conduzcan en motocicletas sin el casco reglamentario. Las multas recaerían sobre los propietarios de las estaciones de servicio. El proyecto de ordenanza debe ser aprobado ahora en el recinto del Consejo Deliberante de la Capital. 18.000 hectáreas perdidas por los incendios. Ayer alrededor de las 10 de la mañana se logró sofocar los últimos focos de fuego en el incendio forestal que tuvo lugar estos últimos días en la zona de Chuchucaruana, en el departamento Ambato. Los primeros relevamientos de los organismos competentes indican que hay 30 damnificados directos y la pérdida de entre 30 y 40 animales, además de la flora. Desde el viernes hasta ayer se quemaron 18.000 hectáreas. Los tres focos más graves se detectaron en la cumbre de la cuesta de Singil, en una ladera de Chuchucaruana y en Balcosna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!